¿Por qué los perros vomitan amarillo? El vómito amarillo en los perros generalmente se debe a la presencia de bilis en el estómago. Puede ser causado por varios factores, como el ayuno prolongado, el consumo de alimentos grasos o la irritación del estómago. Si el vómito amarillo es frecuente o se acompaña de otros síntomas, es importante llevar al perro al veterinario para descartar cualquier problema de salud subyacente.